Abrázame y muérdeme, llévate contigo mis heridas, aviéntame y déjame Mientras yo contemplo tu partida, en espera de que vuelvas y tal vez vuelvas por mí Y ya te vas, que me dirás, dirás que poco sabes tú decir Despídete, ya no estarás, al menos ten conmigo esa bondad Te extrañaré, no mentiré, me duele que no estés y tú te vas Amárrame y muérdeme Llévate contigo mis heridas Murmúrame y lábrame Grita hasta que ya no escuche nada, solo ve como me quedo aquí esperando a que no estés En espera de que vuelvas y tal vez vuelvas por mí En espera de que vuelvas y tal vez vuelvas por... Amén Amén